explicar este mueble es un mueble muy fino porque porque es hecho totalmente en parota la parte de atrás el fondo las puertas reforzadas con rosa morada cajones totalmente es en madera todo es pura madera aquí no lleva algún otro sustituto o reemplazo de material sintético todo es pura madera es un mueble